Bueno, vamos a probar el enlace Oh shit No recuperé la Vigor Seguí corriendo What? Mira, me dio como que era el loco Pensé que había esquivado esa onda con lo de... Crash Ah, no le he logrado hacer el ataque completo El me está loco A ver si me deja darle el ataque cargado Tiene que hacerle el ataque instantáneo al otro Ese lo aguanta bastante Maldito Diablo, pero me estoy dando a ver por todo ¿Qué está pasando aquí? Trolleando Mira, va a explotar Ay, mi madre Pensé que iba a sacar la copia Aquí estoy en el borde Tengo que salirme de aquí Va al puño Ese modo bestia ahí No quiero nada ¿Qué hace ese lobo? Ah Y ya, qué suerte Pero va a seguir levantando el piso, loco No lo hace una vez nomás Quiero darle unas espaditas Antes de que se acabe esta ronda Está bueno Está bueno, está bueno el enlace de hechizo Vamos a ver cómo nos va en la otra ronda Y ya, que sí Y ya, que sí Y ya está Y ya, que sí Y ya está Y ya está Oh shit, va a seguir. Se pone que esquivara. Si era el ataque de ese intentáneo, no se hace. Se va a practicar el mal con esta punta. Ahí está. ¡Diablo 5, homen! Un crit sabroso con el intentáneo. No, el damage con el enlace está volado, volado. Oh shit. Está con free de golo. Al temente ahí. Creo que tenemos 4 puntos generados ya. Vamos a darle skip Vaya segundo round monito Vamos a ver si me esquiva ahora acá el instantáneo Yo me imagino que sí Tiene que tener una animación para pasar Esa mierda Me pego un puerco Me pego durísimo ahí Por estar tratando de generar el No, maldita sea Quería hacerle el instantáneo No sé por qué hizo el No, el mal No Maldito Es un cabrón Tengo los cuatro combos Pero se me van a expirar pronto Ahí está, empezaron a expirarse ya Carajo, ¿qué es eso? No, me comí todo Ahí está Como que no lo puedo hacer Consistentemente Ese ataque Maldito Maldito Es un cabrón Este boss es un cabrón Ah bueno, este El enlace de hechizo Pero necesito practicar más Con esta postura No me sale consistente El ataque instantáneo rápido Esquivar o atacar ¿Me curé o no? Me curé No Chablo, qué jodienda Se me alejó ahí mismo El golpe de cuatro ahí No Pensé que se fuera a alejar Después de No Fue la peligro A ver si logro darle Este golpe Uy Con tu pulga eso Sin tocar otra vez Estoy bestia esquivando Pero el damage está ahí Yo creo que un golpe más de No estuvo tan clean Pero está Está bueno el damage De enlace de hechizo Eso es crit De casi cinco mil Y yo creo que Uno de cinco mil De enlace de hechizo De enlace de hechizo De enlace de hechizo